Y atención, asesinan a un hombre con antecedentes penales en el suburbio de Guayaquil. La víctima fue ejecutada mientras se conectaba a internet en la vía pública. Veamos. Varios impactos de bala acabaron con la vida de un hombre en las calles Maracaibo y la 37, suburbio de Guayaquil. El ahora fallecido fue ejecutado en los exteriores de la casa de un pariente, donde se encontraba aparentemente libando. La víctima se encontraba entrando y saliendo del domicilio porque tenía que coger la señal del wifi para el celular. Entonces al momento que dio la oportunidad pasó este victimario. Aparentemente tiene dos o tres impactos de arma de fuego. Uno a la altura de la cabeza y uno en el torre, lo que aparentemente se le pudo verificar este momento. La Policía Nacional informó que el hombre registraba antecedentes penales por delitos como tenencia ilegal de armas de fuego y suplantación de identidad. Al momento de las investigaciones es una persona de 45 años de edad. Ha tenido tres detenciones anteriores, la última en el 2016. El crimen obedecería a un ajuste de cuentas, pues la víctima mortal había sido amenazada. Informó Jorge Salazar.